Deslumbrantes colores luce actualmente la recién recuperada placa de la Universidad Técnica del Estado, instalada en el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Antofagasta. El símbolo cargado de historias de antaño fue donado a la UBA por el ex estudiante utetiano Juan Robledo, motivado por la celebración centenar del área. Precisamente la Universidad Técnica del Estado y previamente la Escuela de Minas fueron de mucho prestigio, por lo tanto sobre los hombros de las personas que van a empezar a egresar y que ya han egresado, es el referente que tienen y los hace tener un mayor incentivo para ser mejores, responder a esa historia que tienen sobre sus hombros. Por su parte, Juan Robledo se refirió a la importante donación realizada, rememorando en su discurso un sinnúmero de recuerdos que dejó en su memoria el paso por la UTE, institución en la que forjó su porvenir. Es muy importante, muy importante para los alumnos, estudiantes, que saber de dónde provino la UBA. Y eso es lo principal, porque crear el espíritu, crear el corazón activo para hacer una memoria correctiva del alumno, para incentivarlo. Cabe destacar que de la emotiva ceremonia participaron autoridades institucionales, estudiantes y familiares de Juan Robledo, así como representantes de Los Carrunchos, denominación para los ex estudiantes de diversas especialidades de la legendaria Universidad Técnica del Estado.